¡Strike 3! ¡Oh! ¡Ya era hora! Pensaba que nunca ibas a conseguir librarme de este gusano baboso. Reconócelo, nena. He estado de muerte. Muertos vamos a estar si no salimos de aquí a toda prisa. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Un paso más y disparo! Esto no es lo que parece. No estábamos escapando. Sí, es que tenía que ir al baño y... ¡Silencio! Eres tan estúpido que pensabas que podrías arruinar mi plan. ¡Nuestro plan, doctor! ¡Nuestro plan! Pero nadie se enfrenta al doctor Julius Carroff y sale victorioso. Pero, ¿por qué acabar con los monstruos? ¡Esos desagradecidos me estaban llevando a la ruina! ¡Exigían sueldos astronómicos y condiciones inaceptables! ¡Y eso que fui yo quien puso la fama en sus manos! Pero si los monstruos desapareciesen, ya no habría más películas de terror. ¿Me crees tan estúpido? ¡Doctor! ¡Explíquele a nuestros amigos lo que les falta por saber! ¡Al fin y al cabo han conseguido llegar hasta aquí! ¡Merecen conocer el resto antes de su ejecución! Será un verdadero placer. Todas estas maravillosas estatuas de cera que has podido admirar en mi museo son los verdaderos monstruos. Los cuales han sido sustituidos por réplicas perfectas fabricadas por mí, por supuesto. Nadie se dará cuenta jamás. Y mis réplicas me obedecerán en todo como esclavo. Es mi mayor logro. Pronto seré el dueño del mundo. Si piensa que eso dará resultado, está usted totalmente chiflado. Un ignorante como tú no podría entenderlo. No se trata solo de los monstruos. Después de ellos vendrá la policía, los jueces, los millonarios, los políticos, el presidente. ¡Un momento! ¿Qué está diciendo? ¡Ese no era el plan! Me parece, Hanover, que usted no entra en los verdaderos planes de este demente. No la escuche, Hanover. Estoy intentando confundirle. Yo le explicaré más tarde. Si me desatan, no contaré nada a nadie... ¡Quieto! ¡Al menor movimiento quedarás convertido en un caso gruchiere! Vigílelo, Hanover. Primero acabaremos con la chica. Lleva tiempo esperando y hay que ser educados. Señorita, ¿en qué preferiría convertirse? ¿En una de las mujeres asesinadas de barba azul? ¿O en una torturada víctima de la Inquisición? La decisión es suya. Vamos a ver. Nuestra invitada debe estar impaciente por probar su baño de cera caliente. Tengo que hacer algo rápidamente Su situación es cada vez más desesperada Doctor, ¿qué demonios hace? Un momento, la palanca parece haberse atascado No es el mejor momento para charlas Juro que esa rata de cloaca lo pagará caro Doctor, ¿qué demonios hace? Es inútil, no serviría de nada a estas alturas Jamás vi un tipo más trastornado Ni más feo Imposible pretender que ese chiflado atienda razones Un momento, la palanca parece haberse atascado Si no me equivoco, mantiene firme el sistema Me temo que no conseguiría hacerlo Parece que sirve para colocar las figuras sobre la piscina de cera Y descolgarlas hasta dentro Por ella corre la cuerda que une todo el sistema ¿Qué demonios hace? Un momento, la palanca parece haberse atascado Está unida al sistema de poleas Creo que no lo conseguiría Me escondí aquí cuando te capturaron Espera un momento que voy a desatarte las manos Estoy libre Tengo que pensar algo rápido Osuo acabará convertida en muñeca de exposición Imposible Si muevo un músculo ahora, Hanover me fríe Un momento, la palanca parece haberse atascado ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento, la palanca parece haberse atascado ¡Jamás! Demonios, no hay forma de seguirle Ya estás a salvo ¡Inútil! ¡Lo has dejado escapar! ¡Rápido, desátame! ¡Oye! ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¡Quítame esas manazas de encima! No te hagas ilusiones, nena Solo intento desatarte Sí, sí, ya nos conocemos, Ashman Dedícate a las cuerdas Ya está, histérica Espero que al menos me des las gracias Por supuesto De nada Los monstruos de Hollywood a salvo Los recientemente galardonados Drácula, la momia y el hombre lobo Entre los rescatados de la acera Entrevista en exclusiva con Frankenstein Así descubrí todo Supe mantenerme entero ante la gravedad del asunto Otto Hanover entre rejas Dos periodistas descubren el terrible plan del magnate de MKO para acabar con las estrellas sustituyéndolas por réplicas Karlov huido El maquiavélico cómplice de Hanover en paradero desconocido La policía continúa sin pistas Bien, muchachos Tengo que reconocer que esta vez habéis hecho un buen trabajo Gracias, jefe No puedo negar que he estado bien Tú Perdona, nena Pero no sé si te has dado cuenta que si no fuera por mí En estos momentos serías una figura más en aquel museo No quieras ahora llevarte todo el mérito Yo fui la primera que tiré del hilo de esta historia Bueno, bueno, no empecéis otra vez con vuestras discusiones Nunca creí que diría esto, pero vosotros dos formáis un gran equipo ¿Equipo? Claro, precisamente tengo un trabajo que encargaros Y quiero que lo hagáis juntos Tomaros el resto del día de descanso Quiero veros mañana a primera hora frescos como una lechuga Bien, después de todo puede no estar tan mal tener una ayudante ¿Ayudante? Ni lo sueñes, Ashman Desde luego tu imaginación es desmolvante Como aquella vez que creías tener un caso de extraterrestres Y luego resultó ser el mismo Era esta duda que nunca se equivoca ¿Y qué me dices de la vez que trajiste aquella entrevista en exclusiva con el presidente? Luego resultó ser un descargador de muelles Que evitaba su voz en el barco de cuarto para divertir a sus amigos Hermanos, tengo una gran noticia ¿Sí? ¿Cuál? Acabo de ver al doctor Y yo sé cuándo vamos a salir de aquí ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? La semana que viene nos dan el alta Estupendo ¡Fantástico! ¡Fantástico! He pensado que sería una bonita sorpresa Visitar los tres juntos a los abuelos Hace tiempo que no les vemos ¡Es una gran idea! ¡Sí! ¡Iremos juntos! ¡Siempre juntos! ¡Juntos y unidos! Los Hecars unidos jamás serán vencidos 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 ¡Ya estás tardando en esfumarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias, amigos! ¡Os quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!